¡Hola a todos! Hoy vamos a pintar rápido y fácil para reciclar frascos de vidrio pueden hacer lapiceros floreros o para guardar botones o lo que ustedes quieran es súper fácil es rápido y así es como les va a quedar este falso vitro lo que vamos a necesitar es frascos de vidrio de mermelada de café o de lo que tengan pintura dimensional del color que ustedes quieran y la cabitral de varios colores bueno con un algodoncito con alcohol van a agarrar el frasco y lo vamos a limpiar bien para sacarle grasitud la marca de los dedos entonces lo van a limpiar bien previo a esto tienen que lavar bien el frasco para sacarle la etiqueta que traiga y el pegamento de esa etiqueta entonces lo lavan bien y una vez que está seco le pasamos el algodoncito con alcohol una vez listo voy a fijar que esté seco esto una vez listo van a agarrar la pintura dimensional del color que ustedes quieran el color que tengan o el color que elijan y vamos a empezar a poner sobre el frasco formando dibujos simétricos o de la forma que más les guste lo que tienen que tener en cuenta en este paso es que no les tienen que quedar aberturas por ejemplo acá voy a hacer un triángulo entonces desde donde puse primero hasta este vértice tiene que quedar bien cubierto para que después no se nos mezclen los colores de la de la la cabitral así vamos a hacer más rapidito acá se me cortó me voy a poner los lentes así rápido pueden hacer semicírculos también bueno esto no parece un semicírculo pero bueno así de este modo van a hacer todo todo el frasco en todas sus caras porque este es un frasco cuadrado pero del mismo modo si fuese un frasco redondo vamos a bajar la pintura así de este modo fácil van a hacer todo 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 el frasco yo acá tengo un frasco que ya le hice en color dorado y un poquito más grueso porque así me gustaba entonces vamos a agarrar la cabitral y un pincelito esta es color violeta y lo que vamos a hacer es ir pintando de esta forma la laca vitral la tienen que apoyar es como ir colocando el producto no pasando pinceladas no pasando pinceladas donde ustedes quieren que les quede más transparente bueno ahí lo van a estirar un poquito y donde quieren que les quede más oscuro que se note más el color se lo van a colocar de esta forma así van a ir poniendo la laca que esta laca es de la marca Eterna y es autonivelante así que no se preocupen si les queda alguna burbujita traten que no pero si les queda alguna burbujita sola solito la pintura se va a acomodar y se va a planar sobre el vidrio así muy bien y vamos a pintar este así apoyando apoyando el pincel ahí ahí vamos a sacar esa burbujita muy bien voy a agarrar el otro color por ejemplo el amarillo limón se pegan los ese partecito de adentro de la de la tapa se le pega la tapa bueno con amarillo limón que esperemos que se note bien voy a ir colocando del centro hacia los bordes de color amarillo así y voy a pintar otro no porque es en redondo y todavía no está seco voy a agarrar otro color y voy a pintar otro Voy a agarrar el color turquesa Lago el pincel Para que no se me mezclen los colores Y vamos Desde el centro Hacia los bordes Voy colocando la laca Color turquesa En este caso Y así Súper, súper, súper fácil Despacito Van a hacer todo el frasco Y van a ir intercalando colores Así De este modo van a ir haciendo todo el frasco Para hacer la tapa del frasco Porque yo este frasco lo voy a usar para guardar cositas Le di dos manos De acrílico blanco Ahora La voy a pintar Color dorada Con Goma laca Y Purpurina o gibre Ese que es bien finito Que se empolvó Entonces Vamos a poner En una bandejita En una tapita Donde tengan Goma laca Así Y le vamos a agregar Este gibre en polvo Un poquito Y le vamos a mezclar Mezclar bien Así Bien mezcladito También los pueden ir agarrando por separado O sea Humedecer El pincel En la goma laca Ir agarrando El polvo dorado Y van pintando Pero A mi me gusta más De esta forma Porque me queda más parejo Bueno Una vez que tienen eso Con un pincel Suave Van a agarrar la tapa Y van a empezar A pintar Con la goma laca Bueno Así nos quedaron Estos frascos Divinos Para decorar Para decorar El escritorio Para guardar Un montón De cosas Y cuidar El medio ambiente Reciclando Los frascos De vidrio Si les gustó El video Se suscriben A mi canal Activan La campanita Pulgar Para arriba Y para los trabajos Que tienen diseño Los espero En mi grupo De Facebook Amo pintar Bueno Nos vemos Que lo disfruten Hasta la próxima Música Música Música